Aunque la realidad sea un cuerpo cansado No quiere moverse ya Teme tanto al dolor y a la soledad Mi corazón dice no, esto no es verdad Late sin cesar, casi quiere volar y gritarte Aquí sigo, me siento contigo Aún tengo tiempo para perder Puedo ser mejor, solo quédate contigo Puedo ser mejor contigo aquí Tanto conocí el olvido y la pena Vi caer sobre mí el orgullo y su condena Y así estoy ante ti Aquí sigo, me siento contigo Aún tengo tiempo para perder Puedo ser mejor, solo quédate contigo Puedo ser mejor contigo aquí Contigo aquí Contigo aquí Contigo aquí Aquí sigo, me siento contigo Aún tengo tiempo para perder Puedo ser mejor, solo quédate contigo Contigo aquí Puedo ser mejor contigo aquí Puedo ser mejor, solo quédate contigo Puedo ser mejor contigo aquí 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 Contigo aquí